Mucho, hacía tiempo, años, desde el día que me salí jubilada, Señor. La voluntad de Dios, gracias a Dios, que salí para comer, comprar mi medicina, Señor. Esperemos a la voluntad de Dios, nada más. Así es como reaccionaba una fonavista que después de tantos años de espera, vio como una luz al final del túnel que por fin se hacía realidad la devolución de sus aportes. Mi pensión de jubilación no me sale nada, Señor. No sé por qué. ¿No le sale su pensión de jubilación? No. Saco mi pensión de mi esposa, saco 330, nada más. Mi pensión más no me sale. ¿Con esto por lo menos le va a ayudar? Sí, gracias a Dios, papacito que me da el Señor. Tuve herencia de mi papá, Señor. Luego de casi tres meses, los fonavistas nuevamente podrán ver si están incluidos o no dentro del tercer padrón de beneficiarios y el lugar ideal para hacerlo en Casa Grande es la asociación de jubilados. Activamente ya apareció en la página virtual del sistema virtual el tercer grupo y ya estamos determinando y apoyando a los jubilados para ver si han salido o no han salido en este beneficio del tercer grupo. No, simplemente esto, así lo voy a determinar la Oficina Técnica de Lima y más bien creo que de acá viene el otro grupo en octubre y el otro en diciembre. Cada tres meses se han proyectado. Y algunos están preocupados, piensan que depende de acá de la asociación. No, depende de la Oficina Técnica de Lima, el procedimiento. Parece que lo hacen azar o por sorteo, desconocemos este procedimiento. Se anunciaba la inclusión de personas menores de 65 años para este tercer padrón. Sin embargo, según Ramón Díaz, presidente de la asociación de jubilados de la empresa Casa Grande, esta aún se desconoce. No, no, bueno, al menos de lo que estamos haciendo en los muestreos, vemos que están los de 65 para arriba. No todavía detecto algunos que tengan menos de 65, pero están saliendo. ¿Cuántos piensan beneficiar en este padrón? 80.000, 80.000 a nivel nacional, de acuerdo a la estadística que nos están reportando de Lima. Y estamos ya recién, se están enterando y estamos apoyándolos, viéndolos si son beneficiarios o no son beneficiarios. El único documento que tienen que portar para ver si están dentro del padrón es su DNI. El servicio es gratuito y si no se encuentra en el distrito, puede usar la línea telefónica. Solamente su DNI y no les cuesta nada y sean asociados o no sean asociados, lo hacemos con todo gusto. ¿Cuándo van a estar ustedes aquí? Hasta toda la semana, inclusive todos los días, inclusive tarde y mañana, porque algunos vienen de anexos y no conocen y tenemos que estar atendiéndolos, a fin de que no sean sorprendidos por otras oficinas o otros sectores que les cobran. ¿Hay un número telefónico que se puedan comunicar con ustedes? Claro, 44, 30, 32, directamente con la asociación, así sean de anexos y ya ellos saben el teléfono y nos llaman, nosotros les decimos si están siendo sorteados o no han sido sorteados. Algunos exaportantes que acaban de enterarse que estaban dentro del padrón, recomendaban a sus amigos que tengan paciencia y que no pierdan la esperanza en la devolución de sus aportes. Ya, pues, la tercera vez ha salido la vencida ya, pero... ¿Cuántos años estaba esperando esta devolución? Ya, por medio, desde que empezaron a pagar, estaba esperándolo. ¿Qué siente usted cuando ya tiene esto en sus manos? Bueno, debe servir para algo ya, para la casa, pero no, para invertirle en algo de bien. ¿Estaba impaciente cuando veía que a sus compañeros, a sus amigos les tocaba y a usted no? No, porque me da pena que ciertos trabajadores que son más edad que yo, no hayan salido beneficiados. Y, bueno... Bueno, ya tranquiliza. Tranquiliza, claro, es una ayuda para el hogar. ¿Y aquellos que todavía están esperando? Paciencia, paciencia y buen humor, no hay que esperar porque cada tres meses creo que va a salir. Sí, y gracias al gobierno que nos da esta... que nos ofreció desde un principio pagarnos el FONAVE y nos está pagando. Gracias a él y que Dios le ayude siempre, que siga adelante. ¿Después de cuántos años usted está cobrando su devolución? Bueno, yo me cubrí en el 92. No había esperanza en nada porque Alan García nos dijo que nos iba a pagar, pero que subía los impuestos. Eso no estaba bien, porque al pueblo no le conviene eso, pues. Porque si suben los impuestos, todo el mundo va a pagar. No, pues, entonces, pero Alan, este... Bueno, me olvidé el nombre del presidente de Humala. Él nos ofreció en su campaña y lo está cumpliendo. Gracias. ¿Pero realmente está impaciente usted? Bueno, no, no, casi está. ¿Por qué me voy a, digamos, me voy a poner mal? Bueno, con la tranquilidad y que Dios nos ayuda a seguirnos adelante, que Él nos ayuda siempre, siempre y hasta que Dios nos recoja. ¿Qué le diría a aquellos que todavía no reciben su... Que tengan paciencia, paciencia, tranquilo, nada más. Eso. Asimismo, con respecto al 1%, el representante de los jubilados del Distrito de Casa Grande anunció que se está actualizando el padrón para facilitar el pago lo más pronto posible. Bueno, al 1% ya estamos preparando la relación para hacer la gestión de la empresa. Por cuanto hay muchos fallecidos y eso tenemos que depurrarlo y sacarlos de la relación para hacer el trámite correspondiente a fin de que haya un incremento para cada uno de los asociados. ¡Gracias!